Frente a la crisis sanitaria que ha afectado al mundo, muchas personas perdieron sus fuentes de trabajo, teniendo que reinventarse para obtener nuevos ingresos económicos. Ante esto salimos a preguntarle a las pymes, ¿la cuarentena afectó económicamente sus emprendimientos? Bueno, sí, un poquito debajo del movimiento, bueno, como las personas no han podido salir mucho y han estado casi todos encerrados, entonces con el permiso de dos veces a las de lunes a domingo, algunas personas igual han estado comprando, pero todo es como para llevar, ¿me entiendes? Realmente no ha afectado, ya que el local posee patencia de panadería, contamos con pan y algunas cosas que son básicas, y no nos ha afectado, fuertemente no, ya que esta calle es Campos y transita mucha gente, el tema de los bancos. Bastante, porque anda poca gente, casi todo lo piden por internet, entonces tenemos mucha competencia. Nosotros abrimos, hace un mes abrimos durante la cuarentena, entonces como nosotros somos salud, nosotros siempre estamos constantemente vendiendo y ayudando a las personas, prestandoles el servicio, ya que somos una empresa que vende insumos de curación avanzada. Sí, ha afectado bastante, pero muy baja es lo que es la atención al público, en verdad hay que ver que nosotros no vemos la obligación de tener que ser de nativos, porque es lo que estamos viviendo hoy en día, hay que tener mucha producción. Yo creo que era un 30, 40%, más o menos, la gente. Algunas cosas para pagar las deudas, los pagos para el personal que somos nosotras, pero igual se está manteniendo. Obvio que igual afectó bastante. Gracias a Dios no nos ha afectado porque tenemos el sustento, el trabajo y todo eso. Cambié el rubro para tener abierto y para seguir trabajando porque hay que seguir pagando el impuesto, hay que seguir pagando el arriendo. De alguna manera hay que reinventarse y eso fue lo que hice. Ha sido muy baja lo que es la producción, lo que es venta, la adquisición de productos, lo que es la atención al público. En verdad, si han dado una baja mínimo, un 60% o 70% le quieren normalmente un día a día. Como la gente sale poco y las ventas realmente se hacen más finas en la mañana. Esto te puede decir, es como uno dice, esto sale por día, salve el día, claro. Le preguntamos a Félix Ortiz. Ha sido un impacto muy importante y muy negativo para la región. Recordemos que durante el año 2020 el país decreció un 5,8% en el producto y tuvimos casi dos dígitos de desempleo, el máximo un 9,4%. Eso refleja un poco el impacto que ha tenido en la región. Entonces, si sumamos además la restricción de la etapa 1, en fase 1, cuando estamos absolutamente todos inmovilizados, es tremendamente impactante. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que en la medida, y el mensaje que nos gustaría mandar, que en la medida, ¿no es cierto?, que cuidemos la pandemia, que nos, digamos, protejamos, ¿no es cierto?, que nos cuidemos entre todos, antes vamos a poder recuperar la movilidad, ¿no es cierto?, en todos los sentidos. Vamos a poder trabajar, vamos a poder estudiar, van a poder ir volviendo las actividades a la normalidad y debería empezar a reactivarse la economía. ¡Empezamos! Gracias por ver el video.